Hola, ¿cómo estás? Soy Fabio Rivero, profesor de la banda. Actividad, tenemos actuación el viernes, que ya lo va a comentar Andrés, con todos los integrantes de la banda de acá de Luque, que son varios los chicos, y con la colaboración de los chicos de Villa del Rosario. ¿Cómo están? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Carandino, director de la banda de acá de Luque. Bueno, nada, estamos organizando este pequeño ensayo, que es un ensayo general, donde tenemos una presentación acá en la localidad de Pilar, es un encuentro de bandas municipales, escuelas de bandas, donde está la banda invitada, banda de Pilar, la banda de Laguna Larga, banda de Uncátibu, y bueno, justamente nuestra banda, que es la que estamos preparándonos, ¿no es cierto?, para este concierto que vamos a brindar allá en esa localidad. Bueno, sí, tenemos una pequeña presentación el viernes, no, perdón, el domingo 5 de noviembre, que va a ser en la plaza de acá de Luque. Sí, la plaza central. La plaza central, y después vamos a tener el 12 del domingo próximo, de noviembre, el 12 de noviembre, tenemos en Villa del Rosario una presentación también. ¿Estas actividades tendrán algún costo? Bien, la hora del viernes 13 es un encuentro de banda, es totalmente gratis para todo el mundo, para el que quiera ir. Para la del 5 de noviembre también es entrada gratis, porque va a haber varios talleres de guitarra y de percusión que se van a sumar, y también sumamos a la banda de rock Mentes en Bilindro de acá de la localidad de Calchin, que también va a ser, bueno, como dije, gratis, y después en Villa del Rosario creo que va a haber un pequeño bono de contribución para solventar algunos gastos, pero va a ser mínimo, digamos, el costo.